terrícolas cómo están este vídeo no significa mucho para mí tiene los 100 suscriptores estoy súper feliz y ahora saben que está haciendo youtube está dando botones de cartón a los 100 suscriptores quieren verlo guachi guachi quiero agradecerle a todos estos terrícolas que se han suscrito a mi canal de youtube mucho también quiero agradecerle a todo lo que han hecho posible que este canal llegue a 100 suscriptores y espero que más quiere decir desde que viaja miguel y baby también fue y el día van a estar buenísimos y si bien en redes sociales facebook y twitter como fue esto y también yo que se suscriban a mi canal denle un clic abajo donde dice suscribirse y a la campanita para que reciban una notificación y les agradezco mucho a todos los que se han suscrito y a los que no se han suscrito los animo a que se suscriban porque vienen cosas muy buenas en mi canal salud